¿Qué te parece si rápidamente grabamos otro video con un examen de estructura? Como te dice aquí, un examen de estructura te pide, pues a la mejor sintaxis, a la mejor gramática, quizá escritura, quizá ortografía. Por lo tanto, vamos a comenzar y a terminar, porque este es el último video de un examen. Bien, acuérdate que es hasta la pregunta número 100 y aquí la vamos a encontrar. Por lo tanto, vamos a comenzar sin más. Mira, aquí en la 81 dice, Entonces, ¿te acuerdas que normalmente AS va acompañado de otro AS? En este caso, aunque no supieras la respuesta, normalmente van acompañados estos dos. Cuando los veas juntos, dice que él no revisó esta página tan minuciosamente hasta la última página. Entonces es AS, thoroughly AS. Bueno, en otro contexto significa tan como, o sea, tan alto como, tan minuciosamente como. 82. A month ago, no le hagas caso aquí a la puntuación. Por alguna razón ahí está mal. Digo, ha de venir de la copia de la copia, por lo tanto, quedó ahí un punto. Pero, vamos a ver, ¿qué dice? Hace un mes, hace un mes, hay que... Vamos a ponerle aquí la rayita como para poder contestar. Hace un mes. ¿Te das cuenta que dice hace un mes? Está en pasado. A month ago. Hace un mes. ¿Qué? Ahí, obviamente, tienes que contestar en pasado. Yo vine aquí. Yo vine aquí. Ok. 83. De inmediato detecta de qué tiempo están hablando. Y eso te va a ayudar. Por lo tanto, aquí dice tomorrow. ¿Qué quiere decir mañana? Entonces, tienes que buscar un futuro. Y el único futuro que está aquí es la B. Y vamos a ver si queda. Dice, we, we have, tendremos, tendremos un día de campo mañana. Por lo tanto, sí fue, mira. Desde el momento en que dicen tomorrow, te vas a dar cuenta que tienes que tener un futuro. Después, dice de pilot, ahora, si revisamos el tiempo, te dicen que ahora. Ok. Dice que el piloto, los instrumentos ahora. ¿Qué está pasando con los instrumentos? De pilot, si dice ahora, debe ser un presente progresivo. Is checking. Ok. Está checando, está revisando los instrumentos ahora. 85. Otra vez, revisamos el tiempo. Dice, cuando él entró. ¿Te das cuenta que está en pasado? Bueno, entonces aquí sería, yo, un examen cuando él entró. Yo, estaba tomando, mira. No hay otra, ¿eh? No hay otra. Porque de la letra B dice, yo, tomaré un examen cuando él entró. Yo, tomo un examen cuando él entró. O yo, estoy tomando un examen cuando él entró. Te das cuenta, así de rápido lo puedes hacer. O directo te vas a, cuando detectas el tiempo. Dice, cuando él entró, por lo tanto, estaba tomando un examen cuando él entró. Acuérdate que las reglas a veces te dicen que son dos actividades. Dos acciones en el pasado y una es interrumpida por la otra. Y normalmente la que interrumpe está en pasado simple, como está aquí. ¿Qué interrumpe a un pasado progresivo? Seguimos. 86. Si, desde el momento en que veas si, un if, te tienes que dar cuenta de qué condicionales estamos hablando. Acuérdate de las condicionales y si no, revísalas. Tengo un video donde hice videos cortos de gramática. En donde tienes todas las condicionales. Y ahí te vas a dar cuenta que cuando tienes un if y después un will, tienes que buscar precisamente una combinación en presente. Ok, quien acompañe a la cláusula del if. Por ejemplo, dice, si yo, blank, dice, las preguntas, las contestaré. Por lo tanto, lo lógico es que tengas aquí, si entiendo la respuesta, las preguntas, perdón, si entiendo las preguntas, las contestaré. Entonces, buscas yo, buscas el verbo entender en presente y es esta, mira. Si entiendo las preguntas, las contestaré. 87. Dice, will you, aquí tienes que acordarte que para favor se usa do. Ok, no hay otra, aquí no hay otra cosa que te dé alguna pauta, solo que te acuerdes que favor se lleva con do. O sea, do me a favor. No es con state, con say, con tell o con make. Es con do. Do me a favor. Would you do me a favor? Will you do me a favor? Can you do me a favor? Es con do. Es lo único que tienes que recordar. 88. We are, desde que dicen, nosotros estamos un buen tiempo. O sea, nos la estamos pasando bien. Entonces, dice, we are, desde que ya nos damos cuenta que es presente y tiene que ser un presente progresivo para que diga, estamos teniendo un buen tiempo. ¿Cómo sería eso? Aquí está, mira. Estamos teniendo un buen tiempo. O sea, nos la estamos pasando muy bien. We are having a good time. Bueno, seguimos. Detectamos el tiempo y dice last night. Dice anoche. Entonces, buscamos un pasado. Dice, otra vez, mira, un buen tiempo. Nosotros, blank, un buen tiempo anoche. Obviamente estuvimos, ¿no? Tuvimos un buen tiempo. Aquí está. Después, 90. Please. Te das cuenta que cuando dicen please, viene una instrucción, o sea, un imperativo. Por lo tanto, nosotros, inclusive en español decimos, por favor, abre las ventanas. No hay otra más que esta que es imperativo. Open the windows. ¿Ok? Ninguna otra queda. Esto es imperativo. Por lo tanto, el verbo simple, open all the windows, abre todas las ventanas. Después dice en la 91. Si dice, hace mucho tiempo. ¿Te das cuenta que dice hace mucho tiempo? A long time ago. He hace mucho tiempo. Él salió hace mucho tiempo. El, en este no queda porque el leave tendría que tener la s. ¿Te acuerdas? Que si es tercera persona, tiene que tener la s. No la tiene. Por lo tanto, tampoco. Este, el saliendo. El saliendo hace mucho tiempo. Tampoco. El ha salido hace mucho tiempo. Más o menos. Pero que no te confunda. Entre más simple, mejor. O sea, hace mucho tiempo, cuando tienes algo que te dice del tiempo, tienes que elegir un pasado simple. ¿Ok? O sea, él salió anoche. Él salió el pasado jueves. Él salió hace mucho tiempo. Es pasado simple. Después dice, desde el momento en que dice didi, o sea didi, el verbo que le sigue debe ser en forma totalmente simple. ¿Por qué? Porque ya tienes un auxiliar. Y este auxiliar te está diciendo el tiempo. ¿Qué tiempo es? Pasado. Bueno, acuérdate. Después de que tienes un auxiliar, el verbo que le sigue es completamente en forma simple. En su base form. Entonces, buscas el verbo en su forma base. Y el único que está en su forma base es este. Por lo tanto, did he accept the invitation? Aceptó la invitación y es una pregunta. 93. My roommate is. Dice, mi compañero de cuarto es. Y después, o está. No sabemos si es o está. Pero como vemos que le sigue un verbo, pues entonces es está. Dice, un jet, un avión, ahora. Ya desde que está diciendo ahora, tienes que tener un presente progresivo, ¿te acuerdas? Cuando te digan ahora, quiere decir presente progresivo. Bueno, pues aquí está, mira. Mi compañero de cuarto está volando. Un jet, un jet, ahora. Después dice el. Acuérdate que para decir pasear es take a walk. Es lo único que necesita saber aquí. Aquí necesita saber cómo se dice pasear. Es take a walk. ¿Ok? Entonces, en el campo, mira. El, blank, un paseo en el campo. ¿Cómo dices dar un paseo? Bueno, no puede ser la A. Porque le faltaría la S. ¿Te acuerdas? Bueno, entonces se va. He did a walk. Nada. Es una nonsense. Después. He made a walk. No. Sabemos que es con take a walk. ¿Te acuerdas que dijimos? Take a walk significa pasear. Dar un paseo. Bueno. No hay otra más que took a walk. O sea, está en pasado. Porque en presente le faltaría la S. ¿Ok? Noventa y cinco. Ellos, blank, los platos off de la mesa. Quitaron los platos de la mesa. O sea, han llevado los platos de la mesa. O sea, llevaron los platos de la mesa. Por lo tanto, ellos se han llevado los platos de la mesa. Ellos, esta no. Esta no porque tiene has. Por lo tanto, no porque es they. They been. Ellos estado tomado. No. De ellos taken. Ellos tomado los platos de la mesa. Por lo tanto, la única ley que queda es ellos se han llevado los platos de la mesa. Y dice, why don't you wait until she? ¿Por qué no te esperas hasta que ella? ¿Te das cuenta que está en presente? ¿Por qué no te esperas hasta que ella? Tienes que tener un presente. Obviamente conjugado. Tercera persona. Hasta que ella venga. ¿Por qué no te esperas hasta que ella venga? Después dice, I am going. ¿Te acuerdas que aquí? No se te olvide nunca. La patita que le sigue aquí es, I am going to. ¿Te acuerdas que es I'm gonna? He's gonna. You're gonna. So, I am going to. Esa es la estructura que te debes aprender. I am going to. Es el verbo be going to. Be going to. Entonces, aquí le falta un tú. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Que aunque no sepas qué quiere decir toda la oración, lo único que buscas es la patita que le hace falta al going, que es tú. ¿Ok? I'm going to. Estas son fáciles. ¿Sabes por qué? Porque una vez que estás seguro que le falta aquí, ni la lees completa y ahorras tiempo. De inmediato vas a buscar donde tenga tú. I am going to. Y es la letra C. Sin importar que aquí diga, voy a comprar alguna loción de rasurar. 98. Dice, we, nosotros, dice de Tom. O sea, es oír de Tom. Que el trabajo de reparación fue excelente. Entonces, ¿qué crees? Mira, dice fue excelente, quiere decir que está en pasado. Y quiere decir aquí el verbo oír. ¿Ya te diste cuenta que todos son el verbo oír? Bueno, entonces sería nosotros oímos de Tom. Y buscas oímos, el verbo en pasado. Tu hear no está en pasado. Hear no está en pasado. Heard la dejamos pendiente. Y hearing está anduendo. Bueno, pues no. La única que está en pasado es we heard. Oímos de Tom que el trabajo de reparación fue excelente. Después dice he. Desde el que te das cuenta que dice he. Tercera persona. Después dice historias interesantes. ¿Qué te están pidiendo? Simplemente un verbo en presente. No hay ninguna forma en que pueda indicarte que está en pasado, en futuro, en progresivo. No hay ninguna. Por lo tanto, inferimos rápido que es en presente. Y buscas un verbo en presente. El verbo decir en presente. Y como lleva stories, lo único que te puedo recomendar que te aprendas de memoria es que es con tell. Tell. Y como es he, pues es tells. ¿Ok? Entonces letra A. Y aquí es muy sencillo. Simplemente recuerda que para decir contar cuentos es con tell. Por ejemplo, en este caso stories es con tell, no con say. Say es decir y tell es contar. Por lo tanto, te podías confundir con la letra C. ¿Te acuerdas por qué? Porque tiene la S y aquí tiene la S. Bueno, lo único que te podría sacar del apuro es acordarte que tell es para stories. ¿Ok? Acuérdate los que llevan tell, como por ejemplo, tell stories, tell the truth, o sea, decir la verdad, tell a lie, decir una mentira. Bueno, y la última dice, he hit the knob so hard. Bueno, él golpeó la perilla, la perilla de la puerta. ¿Ok? Tan fuerte que ella, blank, su, fíjate, le abrió, le abrió su dedo meñique. Ok, the little finger, su dedo meñique, se lo abrió. ¿Qué quiere decir? Que golpeó la perilla tan duro que it, a it, búscale el verbo, en pasado. ¿Sabes por qué? Porque es se golpeó. Aquí, si dijera aquí, él se golpea, tendría que tener la S. Bueno, pues no la tiene. ¿Por qué? Porque está en pasado. Él se golpeó. Él golpeó la perilla. Tan fuerte que ella, la perilla, le abrió. Por lo tanto, como dices, it, en pasado, sería esta en pasado. En presente sería la letra C. Pero no, sabemos que está en pasado. Entonces, le abrió su dedo meñique. Y con esto terminamos este examen de 100 preguntas. Y espero que sigas practicando. ¿Te das cuenta que es sencillo? Es sencillo. Nada más ahorra tiempo con las que conozcas. Contesta las más sencillas. Entre más rápido contestes, mejor. Como te acabo de poner un ejemplo. Una vez que detectas qué es lo que sigue, de inmediato lo buscas. Ni tienes por qué leer toda la oración. Pero si es necesario, léela. No hay ninguna apuración, ningún problema. Lo que sí, vas contra tiempo. Entonces, nos vemos en la próxima. Recuerda entrar al canal por listas de reproducción. Y nos vemos en la próxima.